Tu eres la mujer de mi vida En tu corazón lo enfrentaré con valor Dime cuál ha sido tu esfuerzo Te pido perdón Tu eres mi reina mi amor Dime qué eres mejor que yo Soy yo propicio Tú eres la mujer de mi vida Tu eres la mujer de mi vida En tu corazón lo enfrentaré con valor En tu corazón lo enfrentaré con valor Gracias